En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo un nuevo ataque terrorista ucraniano en Moscú. Allí se encuentra nuestro corresponsal, Alek Yassinsky, con los detalles. Adelante. Saludos desde la capital rusa, queridos amigos. Un nuevo ataque terrorista fue impedido aquí en Moscú hace unas pocas horas. Las fuerzas especiales de FSB, Servicio Federal de Seguridad de Rusia, capturaron a un delincuente cuya identidad todavía no se revela. El terrorista acordó con la inteligencia ucraniana volar una cisterna con combustible y lubricantes en una estación de trenes en el centro de Moscú, a cambio de dinero y ayuda para viajar rápidamente a Ucrania. De eso informan las autoridades rusas. En uno de los parques de Moscú, él tomó una sustancia explosiva con la que él mismo fabricó una bomba y luego se dirigió al suroeste de la capital para recoger el detonador. Ahí mismo fue detenido por los agentes de FSB. Prácticamente cada día nos enteramos de nuevos intentos de los servicios de la inteligencia ucraniana, como se sabe, dirigida por la CIA y M6 británica, de desestabilizar la vida en Rusia. Ellos siguen tratando de asesinar a los civiles y sembrar terror. Por suerte, esta vez se les complicó el asunto. Desde Moscú, para Chile Sur, Alec Yacinski. Gracias, Alec, por tu reporte.